Realmente, Michelle Bachelet es una socialdemócrata que va a defender hasta cierto nivel a Palestina. No se va a jugar el todo por el todo. Por eso saca un documento donde denuncia este proceso, sin embargo, debería ir mucho más allá a exigir al Consejo de Seguridad que actúe, sabiendo que en el mismo Consejo de Seguridad va a haber contradicciones entre Rusia, China y la Troika que existe allí. Por tanto, creo que previendo la escalada del pueblo palestino, la situación real es que la diplomacia está en este momento en crisis. Esperemos que no se llegue a esa escalada y que en determinado momento la razón, la bondad, la soberanía se implemente en Palestina y que Israel la reconozca. En caso contrario, probablemente la muerte nuevamente seguirá en ese proceso. Corren un peligro total, no solo de ser discriminados, segregados, sino que de ser o desaparecidos o asesinados. Porque hoy día, de esos 700.000 u 800.000 milicianos, colonos, muchos de ellos ya están dispuestos a asesinar. Por otro lado, la tendencia es bastante extraña y dura. Bennett ha dicho que si es necesario en la región aplicar una política nuclear y lanzar sus ojivas, no hará. Entonces la situación está aún más grave que antes. Obviamente, se podría incluso pensar en la destrucción masiva de Gaza, porque se sabe que la ONU no va a actuar en ese campo. Conclusión, las nuevas generaciones tienen pocas posibilidades, no solo de vivir, sino también de sobrevivir. Es lo que no se desea hoy día en el mundo, pese al poder sionista que destruye por sobre todo la vida humana.